Había una vez. En mayo de 1810, hace muchos muchos años, nuestro país era conocido como el Virreinato del Río de la Plata. Llamado así porque éramos una colonia de España. El rey Fernando VII era el que tomaba todas las decisiones para las personas que vivían aquí. En esa época no existía ni la luz eléctrica, ni el agua table, ni el gas. Existían personas, vendedores ambulantes, que pasaban por las calles de tierra vendiendo velas, agua y otros productos que la gente necesitaba. Tampoco había autos, ni camiones, ni colectivos, ni aviones. Se trasladaban caminando, a caballo o en carretas o diligencias arrastradas por caballos. Para viajar más lejos, como por ejemplo para ir a España, lo hacen en barco, pero tardaban muchos, muchos días en llegar. Tampoco existían la tele ni los celulares. Pero lo que sí existía era el deseo enorme de las personas que vivían aquí de ser libres e independientes. Fue por eso que un 25 de mayo de 1810 lo recordamos como un momento muy importante, porque los patriotas que estaban allí defendieron sus derechos de ser libres y soberanos. Para ustedes, ¿qué es la patria? Somos muchos, muchos distintos, muchos cada uno, muchos otros. Nos podemos mirar y dar la mano. Entre todos esos muchos a veces pensamos diferente. Por suerte, eso nos ayuda a aprender del otro, aprender de lo distinto. Entre todos esos cada uno tan especiales y tan únicos, nos podemos dar la mano y crecer. Es buscar sentidos juntos y juntas a pesar de la distancia. Es pensar en el otro, pero es también pensarnos en nosotros mismos por ese otro. Es que todas las mañanas, en destinos en casa, nos imaginemos todos en el patio y en la escuela, juntos y juntas, iniciando la ronda de entrada. Nuestro país es nuestro pueblo, es nuestra cultura. Es lo que se construye día a día. Es el otro, somos vos, soy yo, somos todos y todo esto. Para mí la patria hoy es cuidarme yo para poder cuidar a los demás. Lo que nos identifica, nosotros, nuestro lugar, nuestros orígenes, lo que construimos día a día y lo que también queremos transmitirle a nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.